en tus manos, para marcar la diferencia, para sentirnos más humanos. Todos soñamos con un cambio y mejorar a este mundo, porque no empiezas ayudando. Te tomarás solo un segundo, toca tu corazón. Te pide la sensación, el cambio que lograrás. Yo soy Mónica Castro Solís y soy mamá de José Manuel Luna. Él tiene enfermedad de fibrosis. Bueno, pues yo necesito el apoyo, en vez de no me alcanza el dinero. Cuando él nació me lo dieron, yo me lo traje para acá un mes, duró conmigo. Después ya lo vi que en vez de engordar, de ir reponiéndose, él se iba, o sea, haciéndome más chiquito. Me lo internaron y le hicieron estudios todo y ya me dijeron que tenía la enfermedad de fibrosis quística. Él por su enfermedad necesita el medicamento, a veces se canta mucho. Pues la enfermedad esa no es curable, es controlable, pero pues yo les pido su apoyo con lo que puedan, con lo que puedan ustedes y se los voy a agradecer siempre. Queridos amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes agradecidos de que todos ustedes estén viendo su programa Ayuda, el programa que nos da la oportunidad de servir y de ayudar a nuestro prójimo. Ya vieron parte de la historia de José Manuel. Quiero decirles que José Manuel desde los dos días de nacido presenta fibrosis quística del páncreas. Es algo terrible, ustedes saben que el órgano del páncreas es lo más delicado que puede haber. Cuando te da algo en el páncreas, cuidado, tienes que tener una infección, es casi fatal, se puede decir. Pues esta fibrosis quística, imagínense, un quiste así fibralizado en el páncreas. Está internado seis meses José Manuel y quiero decirles que requiere por tiempo indefinido suplemento alimenticio y medicamento especial para mejorar su calidad de vida. Él vive junto a sus padres Miguel y Mónica, con sus hermanos Jesús, Dulce Ángel y María y con su tía materna Marisela de 39 años. Pero antes de continuar, quiero presentarles y saludar a mis queridos compañeros de conducción, Edith Murrieta. Estoy feliz y contentísima de ver un milagro más, Lázaro. Así es. Sé que somos testigos de este día tan hermoso donde todos nos vamos a unir y vamos a, entre todos, a apoyar a este pequeñín. ¿Verdad que sí? Le vamos a dar alegría a su casa. Así que vamos, porque sus papitos tienen mucha fe en que todos nos juntemos y apoyemos a José Manuel de cinco años. El teléfono es el 1340-2021. Juntos, ahorita lo podemos lograr. 1340-2021, no lo dudes, porque si tú puedes, lo vamos a lograr. Y es ahorita ya. Venga. Y les presento también a mi amigo, compañero y conductor, Polito del Real. Hola, pues muy contento aquí conociendo otra nueva historia, en este caso de Juan Manuel, el luna Castro, que enciende solo cinco años. Un niño al cual podemos ayudar pues para que salga adelante, porque tiene toda una vida por delante y yo sé que con tu ayuda va a salir adelante. 1340-2021, el teléfono de La Esperanza. Y pues bueno, la salvamos a ir conociendo a través de este programa el día de hoy, más de la historia de este pequeño quien tiene fibrosis quística en el pacto. Entonces, como decías tú, como una parte muy delicada. Y pues bueno, se tiene que hacer pancreatitis, polivitamina y suplementos por tiempo indefinido. Tiene que estar bajo tratamiento. Entonces, pues bueno, vamos a apoyar a que esto pase. Y el día de hoy estamos usando 20 mil pesos. Ay, manito, fácil, todos, todos. Oye, quiero decirles, viva México, viva México. Estamos en el medio de la patria. Todos estamos felices, entonces hay que poner a México en alto, pero ayudándonos. No, o sea, hay que poner por lo pronto a Monterrey, en su área metropolitana, ¿verdad? No, pero hay mucha gente que ahorita nos está viendo en toda la República Mexicana. Así que ahorita nos vamos a poner. Ahora, quiero decirles, Edith, que la tía materna Marisela, que es la que ayuda mucho de 39 años, ahorita se encuentra desempleada. Y con sus abuelos maternos, Bernardo de 75 años y María de 74, venden nopales para obtener un ingreso, imagínense. Su padre se dedica a la recolección de cartón. Su tía recolecta plástico y aluminio para vender. La familia subsiste de tres ingresos, 3 mil 680 mensuales, los cuales son mínimos e insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Quiero que me digas tú, Edith, ¿qué harías con 3 mil 680 pesos mensuales? O comemos, o comemos. O pagas los recibos. O pagas los recibos. O compras las medicinas. O ayudas a tu hijo. Haz de cuenta, sí me ha pasado que cuando llegas a la casa y te dicen, es que a veces nos quedamos sin comer para poder comprar el medicamento. Y es horrible. Y ya todos ahorita de veras, ahorita vamos a ponernos a trabajar. 13, 40, 20, 21. El amor en acción. El amor en acción, eso es lo que hay que hacer. Bien, tú ya sabes lo que hay que hacer. ¿Verdad que sí? 13, 40, 20, 21. 13, 40, 20, 21. ¿Polito, ya tenemos listo el video? Ya tenemos listo el video, por favor, quiero conocer más porque nosotros aprendemos más de estos casos, aprendemos más de estos guerreros, en este caso este niño guerrero, al cual nosotros podemos apoyar marcando el 13, 40, 20, 21. Vive la experiencia de ayudar y conozcamos más del caso. Venga. Yo soy Mónica Castro Solís y soy mamá de José Manuel Luna. Él tiene enfermedad de fibrosis. Bueno, pues yo necesito el apoyo, en vez de no me alcanza el dinero. Cuando él nació me lo dieron, yo me lo traje para acá un mes, duró conmigo. Después ya lo vi que en vez de engordar, de ir reponiéndose, en él se iba, o sea, haciéndome más chiquito. O sea, él se me fue más, como que se me encogió más chiquito. Me lo internaron y le hicieron estudios todo y ya me dijeron que tenía la enfermedad esa de fibrosis quística. Salía y me lo volvían a internar, duraba pues dos, tres meses, como duró como casi dos, tres años, internándomela cada rato. Creo que a él le hace mal en el páncreas, en los pulmones. Bueno, me llamo Marisela Castro Solís, yo a él lo tengo desde que él nació, o sea, él tiene su mamá. Este, pues su diagnóstico es fibrosis quística. Él por su enfermedad necesita el medicamento, a veces se canta mucho. Él es bien buena gente, él es bien linda gente, yo con él no batallo, pero es bien inquieto. Muchas mamás me dicen que si él no, ni parece que está enfermo, porque no parece. Pero gracias a Dios, Diosito me le ha dado fuerzas para que siga él adelante. Pues lo vemos y, pues yo, más que nada yo que los veo así, le digo, no, pues estos niños sí crecen, mira mi hijo, tú estuvieras así. Porque mucha gente en veces sí se reía de él, que porque no crecía, que estaba muy chiquito y que, quién sabe, ay no, que se te va a quebrar, me decían. Pues me hacían sentir mal. ¿Para qué lo distinguen o por qué me los comparan? Si no son iguales, pues la enfermedad esa no es curable, es controlable, pero pues yo les pido su apoyo, con lo que puedan, con lo que puedan ustedes y se los voy a agradecer siempre. Sí, yo sé que Monterrey es una ciudad muy grande y que he visto muchos casos que les han pedido ayuda y que les han echado mucho la mano. Y ahora, pues creo que es mi turno, le digo que les pido a toda la gente de Monterrey que me echen la mano con mi niño y que se los voy a agradecer toda la vida. Bueno, estamos viendo la historia de José Manuel y realmente está muy difícil porque impacta a toda la familia. Por ejemplo, la mamá, fíjense nada más, cómo se ve su salud deteriorada. Y una de las hijas, Dulce, parece ser que se le está detectando también fibrosis. Imagínate, Edith. Ay Dios, no, pues es muy difícil. Aparte, de por sí, Polo, lo hemos visto que cuando hay una enfermedad catastrófica en una familia, se lleva a la familia entera económicamente. De por sí traemos la enfermedad y luego todavía la falta de dinero es una verdadera pena y una situación muy fuerte. De veras, nosotros lo hemos vivido en casa. Cuando se nos enferma alguien o nosotros, ¿cuánto te gastas? ¿Qué es el alimento especial? Porque ahora hasta ponerse a dieta te cuesta mucho dinero. Entonces, no es lo mismo comprarte lo que sea ahí, unos nachos o algo, ¿cómo se llama? Totopos, y hacerte unos chilaquiles rápido a la sí, a que una comida especial para una persona. Y en lo que no pensamos, Edith, te voy a decir qué es. Lo que no pensamos, Polito, es el dolor que tiene José Manuel. Exacto. O sea, estás hablando del páncreas. Dolor. Económico y aparte, toda su familia se está derrumbando. Entonces, ahorita, el poder más bonito que Dios nos dio es el amar. Y él nos dijo, te voy a dar un corazoncito para que ames y para que compartas. Y tú ahorita, el 13, 40, 20, 21, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir porque adivíname. No soy una adivinadora, no soy nada de eso, soy una persona hecha por el mismo Dios que tu hijo. Y de veras, necesitamos tu ayuda, necesitamos tenerte, sentirte. Marca, por favor, al 13, 40, 20, 21, porque con 20 personas, que ahorita marquen, Lázaro, con mil varitos, cada uno. Que puede ser fraccionado y dividido. Ahorita lo podemos lograr y hasta podemos rebasarlo. Polito, por favor. Yo quiero resaltar también en toda esa historia que aquí hay un héroe bien importante que es la tía Marcela. Que la tía Marcela es una persona que le mandamos saludos y que está echándole todas las ganas y está apoyando a la familia. Tú puedes ser un héroe también como la tía Marcela, pero no puedes estar tal vez ahí. Pero la manera de que tú seas un héroe es que puedas donar. Darle poder a su capa. Dale, claro. Darle poder a su capa para que esta familia salga adelante, para que esta familia de guerreros salga. Es realmente un empujón. ¿Por qué un empujón? Porque ellos son trabajadores, están echándole ganas, no están ahí estirando manos. No, no, no. Solo quieren un poco de tu compasión y un poco de tu ayuda para que puedan salir adelante de esto. Para que tenga una calidad. Ahorita vamos a necesitar este dinero. Claro. Para una calidad de vida para mi niño. Puede salir adelante. Esto lo podemos lograr. Claro. No sabemos si tenemos a un doctor. No sabemos si tenemos ahí, estamos ayudando a una, a una persona que nos va a ayudar algún día, un bombero. ¿Qué le vamos a dar de calidad de vida? Que actúen como un niño. Esa es la calidad de vida. Ahorita no puede jugar, no puede salir, no se puede exponer al sol. Tiene que tomar muchos líquidos, mucho medicamento. Y yo quiero decirles a todos nuestros amigos que nos están viendo ahorita. El programa se llama Ayuda. Tenemos que ayudar. Nosotros queremos que todos nos ayuden. Les vamos a pedir por lo que más quieran ustedes. Hoy es domingo. ¿Saben que en Estados Unidos se dice Sunday? Quiere decir día de sol o día soleado. El sol brilla. Vamos a brillar todos. Vamos a brillar a través de la donación, del amor al prójimo. Hoy quiero que todos ustedes se pongan su traje de héroe. El traje de héroe que deben de tener ayudando a José Manuel. No es casualidad, Edith, Polo, de que hoy ustedes estén allá viendo el programa. No. Dios los puso ahí porque tiene una misión para ustedes. Esa misión es ayudar a José Manuel. Y tú tienes el poder. De veras, date cuenta. Vete al espejo. Mírate, estás hecho a semejanza de nuestro Dios. O sea, por favor, de veras sí lo puedes lograr. Ahora, para mí, algo muy importante es cuando vemos a alguien como, por ejemplo, José Miguel, yo siento como que es el rostro de Dios de diferentes maneras. Así es. Ahorita se nos está mostrando con un niño. Ahorita tú ayúdale. Él algún día nos va a decir, tuve frío, me cubriste, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me fuiste a visitar. De veras, ¿pero en qué? Porque es en varios rostros que tiene él. Ahorita ayudemos. Ayudemos, seamos hijos reales, unos buenos hermanos. Ayudemos al prójimo. Esa es una parte muy importante, compartir la generosidad. Y la generosidad es lo más importante. ¿Cómo voy a pedir generosidad cuando yo no he tenido generosidad? No puedes dar lo que no tienes. ¿Verdad? Así es. Tienes que ser generoso de corazón, definitivamente. Y Polito, por ejemplo, es muy bueno para solicitar apoyo y donativos de los mexicanos que están en Estados Unidos. Los gringos de Holanda y a mano. Ahorita más que cada vez se amplía más y que cada vez llegamos a más ciudades de Estados Unidos. Pues qué padre si tú nos estás viendo y si te fuiste allá a buscar una oportunidad que marques al 01800-011-52-81-1340-2021. 01800-011-52-81-1340-2021. ¿Por qué? Porque, bueno, es una manera muy padre de apoyar a tu país, de apoyar si tú ya tienes una muy buena oportunidad de alguien que está enfermo y que va a salir adelante. Ahora, son niños milagros. Yo siempre les digo milagros. ¿Por qué? Porque de veras están luchando, Polo. Tengo una prima que le mando un beso en Houston, que tiene una hija milagro. De hecho, se llama Fé. ¡Ay, qué bonito! Porque de veras batalló mucho para nacer y aquí está la guerrera hermosa. Entonces, me dijo, por favor, manda saludos a Houston porque ahí vamos a marcar todos y vamos a decirle a todos nuestros amigos mexicanos que nos está yendo bien. Así que marquen todos los de Houston porque estamos ayudando a un niño milagro. Él se llama José Miguel Hermoso. Por favor, José Manuel, perdón. Marquen Estados Unidos al 011-5281-1340-2021. ¿Lo digo en inglés? Oh, sorry, no lo sé. Yo que no sé inglés, te entendí perfectamente. Oh, thank you. Oye, pues estoy muy emocionada porque sé que ya van a poner los primeros cimientos. ¿Quién es el primero? Tú. Marca. 1340-2021. Pon el primero. Pon el primero. Va a haber tazas. Oiga, las tazas del programa. Tenemos regalos, tenemos regalos. Estamos con los libros del arquitecto Benavides, señor compañeros. Tenemos tazas. Tenemos también. Libros. Libros termos para la gente deportista. Termos de colores. Mira esa taza tan hermosa que está apareciendo en pantalla. Y aparte tiene... Y aparte tiene... Bondad, esforanza, caridad, ayuda, todo. 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 La mamá de Edith tiene colección de tazas. Ya tiene mamastita bastante. Y lo presume. Pues, ¿cómo no? Lo presume cada vez que... Pero también tiene ahí sus anotitas. Me encanta porque las pone como mantelitos. Ándale. Le digo, mamá, ¿por qué lo pone? Dice, pues, para que mis amigas ya no... Para que aprendan. Para que aprendan mis amigas. Tú ahorita le vas a llamar a la operadora y le vas a decir, mira, tú puedes venir por el dinero tal día, yo te voy a dar tal cantidad en tres meses, ¿ok? Te voy a dar mil pesos y me repártemelo en tres meses. O sabes qué, no tengo ni tiempo ni de recibirte, pero te puedo hacer un depósito. Una transparencia. Una como... ¿Transferencia? Ándale, yo le iba a decir transparencia. Bueno, una transparencia también, ¿eh? Porque la gran... Claro. Pero bueno, también son deducibles de impuestos para toda esa gente que no sabía qué hacer y que... Necesitamos un colaboración. O mejor habla ahorita del colaboración. Colaboración, sí. Estábamos hablando del colaboración. ¿Por qué es colaborar? Con corazón. Con corazón. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué lindos somos! No, 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 en serio. Entonces, ¿qué pasa con las llamadas? Pero no hay llamadas, ¿qué pasó? Alejandra Rubí nos está regañando porque no hay llamadas. ¿Dónde está la llamada tuya? Cuatro con diecisiete. Nunca nos había pasado eso, ¿eh? Oye, ya. Es la primera vez que no recibimos. Entonces... Vamos a hablar del chico. Queremos decirles más de la historia de José Manuel, para que se pongan la mano en el corazón y sepan que ustedes que están en casita pueden cambiar la historia de vida de José Manuel. Aquí está la historia, obsérvenla, véanla. Mira, él es José Manuel, él necesita de nuestra ayuda. Él tiene cinco años. No sabes lo que tiene. Tiene fibrosis quística del páncreas. Por lo que requiere, por tiempo indefinido, suplemento alimenticio y medicamento especial para mejorar su calidad de vida. Así que, ¿qué onda? ¿Tú me puedes ayudar? ¿Puedes marcar al 1340-2021 para que José Manuel esté bien? Que tenga sus medicamentos, su alimentación. Porque él tiene a su papá de 42 años y a su mamá de 41, pero están desempleados porque... Platícame, por favor, Lázaro, que ahorita están pasando, que se dedican a traer... Recolección de cartón, de basura, de plásticos, de aluminio y venden nopal, nopalito. Dime, por el amor de Dios. 3,680 pesos. ¿Cuánto vale un paquetito de nopales? 25 pesos a lo mucho. ¿Cuántos tienes que pelar para poder vender y para poder llevar a tu casa y poder comprar una comida bien? No están al 100% de salud. Y aparte tienen tres bebés, o sea, está una de 14, una de 12, una de 9, una de 9, yo estoy de 7. Dile, por el amor de Dios, ¿cómo le haces? ¿Tú tienes hijos? No, es muy difícil. Sí, con un hijo, un hijo, con un hijo empiezas a tener un montón de situaciones que te complican la vida. Ah, pues nos están anunciando que llegó la primer llamada de 500 pesos. ¡Venga ese aplauso fuerte para esa persona! Les agradecemos. Y fue un voluntario de Caritas. Mira, estamos aquí. Hoy un voluntario. Bueno, es que todos los que estamos aquí somos voluntarios. ¿Tú estás cobrando algo? No, no, para nada. ¿Tú cobras algo? No, no, no. ¿Yo no cobro algo? ¿El staff cobró algo? Nadie. Nadie cobramos nada. Nadie. Lo hacemos de corazón. Es la ventana. Somos un equipo. Somos un equipo, ¿verdad? Sí, somos un equipo y tú sé parte de este equipo. De veras estamos necesitándote mucho de corazón. 13, 40, 20, 21. Necesitamos tu llamada. Sé que ahorita estás con tu familia. Estás disfrutándola. O a lo mejor también traes un pendiente, traes un problema y no sabes qué hacer. Bueno, a veces también para pedir un favor prendemos una vela o hacemos una oración. ¿Y por qué no ahorita marcamos y decimos, oiga, pues va y yo les ayudo, pero padre mío, ayúdame por favor para que se me haga este millón de trabajo. Con lo que pueda, con lo que pueda, no hay necesidad de decir voy a dar dos mil, cinco mil. No, vamos a, puede ser doscientos, quinientos, mil. Hay gente que de repente dice yo quiero donar, hemos tenido casos de decir yo dono cinco mil pesos. Claro. Porque puede, porque tiene. Le voy a decir una cosa muy importante, eso sí, pónganle mucha atención. Todo lo que tenemos no es nuestro, es prestado. Porque el día que nos vayamos allá con el Señor, no nos vamos a llevar nada, ¿eh? Nada. Nada. Entonces, ¿para qué te lo da el Señor? Ni las llaves del lugar romano. Para que los compartas, para que compartas, porque es una satisfacción el darle a quien necesita y pídele a Dios que nunca te tengan que ayudar a ti. Pero ¿sabes qué? Si te llevas las buenas acciones, los ejemplos que dejas aquí. ¡Hombre! Eso es guau. Esas, allá tienen una agenda, Apolito, y te dicen, no hombre, tú pásale, pásale ya. Es que bárbaro, está libre, naturalmente. Compra un terrenito allá arriba. Pero allá. Allá arriba, compra una nubecita. La Biblia lo dice, a tesora en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí nada te vas a llevar. Y allá, allá sí vas a cobrar. Allá es lo eterno. Esa facturita. Vas a llegar y dices tú, oye, espérate, todo lo que hizo este hombre. Pero, de verdad. Es por los demás. Siempre es por los demás, ¿eh? Siempre es por los demás. Nunca es por tu gente. Lo que es por tu gente, ese no tiene mérito arriba. Eso tienes la obligación aquí de hacerlo. Moral y todo. Porque Dios te dio esa responsabilidad. Sí. Pero cuando haces tú por alguien que ni siquiera conoces, como es el caso de Juan Manuel, niñito de cinco años, con fibrosis quística del páncreas, que tiene necesidad de medicinas, de alimentación, de que le cambien la vida. Y las únicas personas ahorita que lo pueden hacer son ustedes que nos están viendo. Que quieren ir a la escuela, que quieren ir a jugar. Que quieren darle una patadita a su pelota. Por favor, este pequeño hermoso te necesita. Te necesita. Y si nos estás escuchando, no es casualidad. Es porque Dios te hizo escuchar esto. Apóyanos. Marca el 1340-2021. Ni te vas a quedar más pobre ni más. Ni te vas a quedar nada. De veras, confía. Confía. Dios proveerá. El 1340-2021 es una llamada al que le puedes ayudar a este pequeño que estás viendo en la pantalla, que está vestido de rojito, que le está dando exactamente un beso a su mamá. Ella, ese pequeño hermoso te necesita. ¿Qué tal si te dejo marcando al 1340-2021? ¿Cuál? 1340-2021. 1340-2021. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño corte para darle oportunidad a todos ustedes que están en la casita? Para que marquen al 1340-2021. Y cambia esa cantidad para arriba. Venga. Te esperamos este 15 de octubre en las oficinas de Cáritas de Monterrey para dar inicio a la campaña Mano con Mano. Ayudemos de corazón. Habrá bazar, recolección de donativos en tiendas de autoservicio y cáritas parroquiales, así como boteo en plazas comerciales. Participa con tu donativo en efectivo o en especie. Juntos lograremos la meta. Tu generosidad ilumina corazones y transforma vidas. Tecate trae para ti a una de las leyendas británicas del rock. Roger Waters, el genio detrás de Pink Floyd. Presentado por AT&T. Tecate, somos música. Patrocinado por Tecate. Evita el exceso. Este 15 de octubre arrancamos la campaña Mano con Mano. Ayudemos de corazón en las oficinas de Cáritas de Monterrey. Habrá bazar, recolección de donativos en tiendas de autoservicio, en cáritas parroquiales participantes y boteo en plazas comerciales. Participa con tu donativo en efectivo o en especie. Juntos lograremos la meta. Vas a hacer dieta, usa Nutribullet y verás que es más fácil. Vive hoy el efecto Nutribullet y logra la figura que tanto deseas. Te invito a que vivas el efecto Nutribullet. Recibe una mejor nutrición y siente como tu cuerpo responde a una alimentación con mayor potencial. Lo que te propongas, lógralo con Nutribullet. Uno de madre como sufre por los hijos. ¿Por qué te lo digo? Ven al teatro Nena Delgado a ver mucha suegra y poca madre para que veas. Ahí te lo voy a decir. Mi suegra llegó. Mi suegra llegó. En Bosque Mágico Coca-Cola nada detendrá tu diversión. Porque en el mes de septiembre tenemos garantía de lluvia. Si durante tu visita el parque cierra por lluvias prolongadas o tormentas, te damos un boleto para que vengas otro día. Ya no te preocupes por la lluvia. Garantía de lluvia. En Bosque Mágico Coca-Cola. El ballet de Monterrey y Un Minuto contra el Cáncer se unen a favor de la prevención, concientización y detección oportuna del cáncer a través de su función a beneficio La Cenicienta. 29 de septiembre. Teatro de la Ciudad. Boletos en Ticketmaster. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Una iniciativa del Patronato del INCAN. Sábado 15 de octubre. El rey de la taquilla. En el estadio de Béisbol Monterrey. Julián Álvarez. En su tour. Mis ídolos. Hoy mis amigos. Julián Álvarez y su norteño banda. 15 de octubre. Estadio de Béisbol Monterrey. Boletos en los Tres García. En Plaza La Silla y Multiplaza Linda Vista. Y en Boletea.com. Nacional Monte de Piedad. Invita. Ustedes cuidan su higiene. Pero, ¿crees que los demás lo hacen? Aunque los cuides, tu familia puede tener parásitos. Protégelos con Loxel, Loxel Junior o Loxel Pediátrico. Sus dos activos eliminan amibas, lombrices y otros parásitos en una sola toma. ¿Parásitos? Loxel, elimino con Loxel. Loxel. Es un caso médico. Te esperamos este 15 de octubre en las oficinas de Cáritas de Monterrey para dar inicio a la campaña Mano con Mano. Ayudemos de corazón. Habrá bazar, recolección de donativos en tiendas de autoservicio y cáritas parroquiales, así como boteo en plazas comerciales. Participa con tu donativo en efectivo o en especie. Juntos lograremos la meta. Tu generosidad ilumina corazones y transforma vidas. Bueno, pues un aplauso fuerte para la persona que ya llamó y que nos está apoyando y está iniciando con estos donativos. Y ahorita hacíamos una reflexión, fíjense Edith, Polo, de que llegan muchos casos a Cáritas de Monterrey. Se hace una selección, hay una trabajadora social que va a hacer un estudio socioeconómico para ver la situación y la problemática que tienen las personas, ¿verdad? De todas esas, se hace una selección muy rigurosa. Entonces, por ejemplo, el hecho de haber seleccionado el caso de José Manuel para la familia es algo esperanzador porque hagan de cuenta que ya es un avance, un triunfo, vamos a ponerlo así entre comillas, un triunfo, porque ya están aquí, están aquí en el caso de ayuda, están en la ventana. Lo único que falta es que ustedes, ustedes apoyen. Porque ellos han visto que en muchos casos que hemos presentado se ha logrado cumplir la meta, se ha logrado ayudar. Y ustedes han visto los testimonios. La gente que ha sido ayudada da su testimonio agradeciéndoles a ustedes, ustedes que son los que donan. Sin ustedes, aquí podemos estar nosotros, hable y hable y hable y no pasa nada. Y esta gran familia está viendo la tele el día de hoy, está viendo cómo nosotros estamos también recolectando el dinero, pero están viendo también cómo tú aportas y va entrando. Y bueno, en este caso ya van 2,200. 2,200. Muy bien. Bendito. Te voy a decir una cosa, ¿no te ha pasado de que haces un gasto inesperado? Porque te fuiste de vacaciones y a la mera hora, ¡ay, me pasé de gastos! Y luego llegas y te saca de onda y ahí estás de mal humor porque te sacaste de onda y todo. Pero ves este testimonio que Dios nos manda, José Manuel se llama, es un mensajito que Diosito nos manda y nos dicen, ¡esto sí es un problema, hijos! ¡Esto sí es para que te preocupes y para que te ocupes! Así es. Así que, por favor, lo demás ya, veamos a otras personas, no nos quedemos de, ¡ay, yo soy lo que me estoy sufriendo! No, veamos, José Manuel es un pequeño de cinco años, que necesita por esta ocasión, ¿cuánto necesitamos? ¡20,000 pesos! ¡20,000 pesos! Llevamos 2,200. Bendito sea Dios a esta gente hermosa que está marcando. Vamos a conocer un poquito más de la historia, para que sepan, y además hay algo que van a comentar en esto que vamos a ver. Pónganle mucha atención, por favor, fíjense nada más lo que dijo José Manuel. Es una bendición, escúchame. De hecho, iba a entrar en depresión de él cuando se enfermó, pues sí me desesperaba con su enfermedad, o sea, ya miraba cosas así, digo, no, pues ya mi hijo no me va a durar. Esa enfermedad no se cura, no es curable, es no más, este, controlable, pero dice que, pues hay mucha gente, muchos niños que si han llegado hasta 30, 40 años a hacer su vida normal, y pues sí me las veo duras. Mi hermana, me ha dado mucho la mano ella desde que el niño nació. Digo, a veces yo le digo, más que nada yo quise buscar una ayuda porque a veces desgraciadamente no podemos, más que nada por el alimento, este, pues hay medicamento como el pediaturía que a veces no se los puedo conseguir, comprar. Yo tengo que salir a vender nopales y cuando no, este, pues me salgo a veces con ella a vender, este, pues que más que nada, este, pues ropa, botes, aluminio. Yo vendo ropa, yo vendo ropa en los mercados y así de lo que me trae mi mamá, mi hermana, lo que me arriman, este, así salimos adelante. Pues ella vive aquí en este cuarto que es una, pues un cuarto que allí ella con sus niños, este, pues está y ya habrá que haya un tiempo de que, pues, busquemos un terreno y que nos anchemos entre ella y yo más, porque pues siempre vamos a estar juntas, hasta que Diosito quiera y nos ponga y que esté el niño. Pues mi esposo sí me apoya, vámonos a vender o a sacarle o, de hecho me ha dicho, vamos a juntar, le he perdido botellas. Dice, eso no es vergüenza, dice, le he perdido, vámonos a juntar, dice, pues para día de salir. Pues él trabaja, este, día sí, día no, porque le digo, él tiene lumbalgia, él tiene dañada la columna, lo trae, y está así como chueca, se le, de hecho me lo iban a operar, pero tampoco pudimos. Y este, y él no puede cargar pesado ni nada de eso. Pues él nomás dice que le echemos ganas, que lo cono poquito, dice, pues nomás para él, nomás para él, lo que pueda comprar, nomás para él. A veces, pues si no les doy sus alimentos como debe de ser, no se los doy. Y pues le digo, el niño sí debe de comer bien, pues para vida de que, este, tenga un poco la comida también, con las pastillas, y para que coma bien, digo, porque si no, no me alcanza para darles bien de comer. Si él se comió un plátano, pues a veces que los otros hermanitos nomás se le quedan viendo, pero pues le digo, a mí, le digo, le digo a mi hermana, le digo, es tu hijo y todo, le digo, pero pues yo lo tengo desde que nació. Como ahorita ya tenía una semana que no tomaba creón, y tuve, tuve que ir a, a la asociación, a que no lo, que no lo dieran, pero hay veces que no lo tienen, hay veces que no lo tienen, y pues es el que más nos cuesta. Pues echarle todas las ganas hasta que Dios me lo deje, que por mí no va a quedar, le digo, y si es, tengo que andar tocando puertas, le digo, las voy a tocar. ¿A mí? Las voy a tocar para que, para que me echen la mano con mi hijo, y que hoy me tocó a mí pedir el apoyo acá ahorita, así que, pues que se toquen el corazón, que hoy me tocó el, este, el día en que voy a pedir el apoyo para mi niño, más que nada para él, y pues que nos echen la mano. Marisela, Marisela es la tía la que traía a José Manuel cargado, y pues realmente es una segunda madre, porque desde que nació ha estado ayudando a la madre biológica, porque la verdad es bastante difícil. Pero fíjense que una vez le comentó José Manuel a su mami que había soñado que había ido al cielo, y que había visto a Diosito, y que había visto unos animalitos, y había visto un lugar muy bonito donde había flores, y ángeles, y todo, y que él, pues estaba feliz, pero que Dios le dijo, todavía no es tu tiempo, no es tu momento. Amén. Amén. Ay, Dios. Regresa, y ahí voy a estar yo contigo. Fíjense nada más, nosotros gozamos de salud y nuestra familia de salud, y ¿qué hacemos? Damos gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos a agradecer a Dios de palabra nada más? No, vamos a agradecer de obra. ¿Cómo es? Pues ayudando a nuestro semejante, a José Manuel que lo necesita. ¿Ustedes creen que Dios no nos va a tomar en cuenta que le agradezcamos de obra con un donativo de parte de ustedes? No solamente decir, gracias, Dios mío, porque a mi familia y a mí no nos falta nada. No, no. De obra, que se vea, ¿sí? Predicar con el ejemplo es bueno, pero el ejemplo y las obras arrastran. Así es de que vamos a apoyar a José Manuel. Aparte, qué padre que lo hagas delante de tus hijos. Qué bueno que le digas a tus hijos, le dejes ese legado, se le llama así al... Para que también ellos hagas una cultura en ellos del ayudar. Es muy bonito, de veras, el dejar tu patrón bien establecido, donde es una familia compartida, donde es una familia que se puede unir para otras personas. ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta que venga algo catastrófico, como un huracán, como un temblor? Ayudemos ahorita también. También ellos ahorita necesitan eso, como cuando tiembla, como cuando hay una cosa catastrófica. Por favor, ahorita te estamos necesitando. No hay que pensarlo, Lazaro. Pero no hay que pensarlo. De veras, el quitarte tu... El alimento de la boca para dárselo a tu hermano. Es un gesto maravilloso. Así es. No pasa nada, tú tienes pan. No pasa nada, no te vas a morir de hambre. Tú tienes un trabajo, fijo. Tienes un techo. Apoyar es muy bendito. A veces decimos, a ver, ¿cómo te puedo agradecer, padre? La bendición de que me aumentaron. La bendición de que no me cerraron mi negocio. El que no me ayudó, el que llegaron unas personas, me faltó dinero y de repente me hablaron de otro lugar y se me solucionó. ¿Cómo te lo... vos, manita, aquí estamos, esperando tu llamada. Manito, mira cómo te estoy diciendo. Manito, eres mi hermano. Eres mi hermana. Mira, marca el 1340-2021 porque un hermanito de nosotros nos está esperando. Él tiene fe en Dios y Dios tiene fe en nosotros. ¿Qué onda? ¿Le quedamos bien? Y además date esa oportunidad, date esa oportunidad de a lo mejor dejar unos pesitos y desprenderte un poquito y ver a un niño correr, ver a un niño jugar, aportar, ayudar para que ese niño tenga una calidad de vida muy padre y que lo disfrute. Y también pues para apoyar a toda una familia completa, una familia que no ha dejado de trabajar, solo que llega la enfermedad y pues tiene más gastos. No vamos a mantener a la familia, vamos a ayudarla para que el niño salga adelante, para que el niño pueda ir a todas las citas con los doctores, a la terapia, todo lo que necesita y salga adelante. Date esa oportunidad. Es un empujón, como dices. Que puedas ver a un niño correr y que digas, yo gracias a mí está corriendo, gracias a mí está con su familia y gracias a mí estoy salvando una vida porque estamos salvando una vida y prolongando esa calidad de vida. Y no hay que decir. Si le damos un paquete de libros, a ver, vamos a enseñar los libros, mira ahí te va, ¿qué tal? A ver, allá en producción, ¿cómo le vamos a hacer? Unos mil doscientos. Unos mil doscientos, ¿podemos regalar, no regalar, dar este a cambio por la generosidad de tres libros que ha escrito el arquitecto Benavides, más un termo del color que usted quiera, más una taza. Ese paquete usted se lo va a regalar a alguien que le gusta todo este tipo de cosas, a lo mejor el termo a mi nieta, la taza a mi hija y los libros a mi yerno porque no sabe nada de nada y nada más me ponen ridículo. No, no es cierto. ¿Por qué no hacemos un paquete? Oye, no sé qué regalarle a mi papá y le gusta leer, pues vamos a dar esos paquetes por mil doscientos, es un gran regalo. Vas a llegar con este regalo y aparte le vas a decir, ¿qué crees? Esto es un símbolo de que ayudamos, yo te estoy regalando esto, pero esto se compró en un lugar que se llama José Manuel, un niño de cinco años que necesita nuestra ayuda y tú, gracias a tu cumpleaños, se ayudó. Así es, tienes un hermano, una hermana que va al gimnasio y pues tú sabes que en el gimnasio están tomitos menos. Las proteínas y toda la cosa. Bueno, ahí está el termo, ahí está el termo. Ahora hay una cosa muy importante, fíjense, les voy a decir algo y no me lo vayan a tomar a mal, porque lo, ay, Lázaro dijo esto. No, yo se los digo porque es la cruda realidad. No podemos decir que en Monterrey y el área metropolitana no hay dinero. ¿Por qué? Porque vean nada más ustedes el periódico, en este fin de semana largo, estaban los puentes a Laredo, Texas y a McAllen llenos de carros. Los puentes a Laredo tardaban cuatro horas en pasar y cuando tú vas allá, no vas y gastas 100 pesos ni 200 pesos, ¿eh? Vas allá y ahí sí no te duele nada gastar. Ves una bolsa, oye, ¿cuánto? 300 dólares, échamela. No, hombre, no es nada, 300. No, estoy diciendo de la raza mediana, no, no, nosotros eso es otra cosa. Pero de la raza, la que nos ayuda aquí también, este, oye, unos zapatos, tú ves unos zapatos, 200 dólares, oye, una camisa, 50 dólares, oye, tradúcelo a pesos mexicanos, oye, es un dineral. Y ahí no nos duele, fíjate, ahí no nos duele gastar. Claro. ¿Cómo es posible que nos duela invertir en la vida de un niño de cinco años? Por favor. Exactamente. En una mejor sociedad también. Y compre una nube, herédale a tu familia, porque también tenemos descendencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues le dejamos. Ahorita llevamos apenas 3,700 pesos, son las 4 con 39 minutos la temperatura, no lo sé, pero lo que sí es que me estoy poniendo muy triste. Sí, cómo no. Porque la gente no está correspondiendo. ¿Qué pasó nada más? ¿Cuántas personas son las que han llamado para dar este donativo tan hermoso y tan bendito? Gracias. Pero necesitamos, nada más de no sé cuántos millones de personas nos están viendo. Ocho personas. Ocho personas que han llamado. Ocho personas que han hecho esta cantidad de 3,700. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? No le cambies. Mejor cambia tu vida, cambia tu ritmo, no le cambies al control. No, mejor controla tú tu vida como así, ayudando, apoyando a un pequeñito que estás viendo ahorita en la tele. Ese pequeño que ahorita está contigo, diciendo y rezando, con una vela prendida, diciendo, padre, por favor, necesito 20 mil pesos para poder alimentar a mi hijo, para poder tener una vida normal los otros pequeños que también, a lo mejor, también no sabes qué enfermedades traigan. ¿Qué onda? Ahorita estamos con José Manuel. Está el papá de José Manuel que no puede trabajar porque tiene un problema en la espalda. No se puede operar porque también no hay dinero. El proveedor está enfermo del pequeño. Ahorita hay que salvar al pequeño para que el proveedor también le podamos hacer. ¿Cómo está la cosa? ¿Negociamos? ¿Qué es negociar? Negociar es dar, dar, ganar, ganar. Bueno, hoy vas a dar tú algo y te prometo que mañana, hoy mismo, vas a sentir algo que te maneja y que vas a sentir glorioso. Es verdad. Y es mejor dar que recibir, Edith, definitivamente. Dar que recibir. Fíjense, yo les voy a platicar algo que me sucedió a mí en mi vida personal, ¿sí? Porque ustedes, yo me dediqué mucho tiempo al entretenimiento de los niños. Entonces, hacíamos festivales y eso para ayudar a algún compañero que había caído en desgracia, que por qué se enfermó, que por qué tuvo un accidente, en fin. Y hubo un día, un domingo, lo recuerdo como si fuera ahorita, que yo tuve mucho trabajo. Desde la mañana empecé a trabajar y, órale, a darle, a darle, a darle. Y siempre llegaba yo a casa de mi mamá antes de llegar a mi casa, ya para despedirme, para que me diera la bendición. Y yo a mí iba a mi casa. Entonces, llegué bien cansado. Eran como las ocho de la noche. Y le digo, ay, mamacita, estoy bien cansado. Dice, bueno, pero ya vas a descansar. Le digo, ay, pues ni te creas, porque todavía tengo una presentación más. Y, ay, le estoy pensando. Le dije, porque me siento bien cansado. Y dijo, oye, ¿esa presentación dónde es? Le dije, no, es ahí, aquí en el gimnasio Nuevo León. Porque vamos a ayudar a un amigo, no quiero decir el nombre, porque no tiene caso. Y vamos a hacer, se hizo este evento a beneficio de él, porque el gasto de hospital y de el automóvil que lo perdió fue mucho dinero y él no tiene capacidad. Y se hizo ese evento y vamos a acudir muchos compañeros. Le dije, entonces yo de repente pensé, dije, pues ya van a ir muchos, a lo mejor yo ni hago falta ahí. Y me dijo, mi hijito, dame un beso y ve a cumplir con eso. Y te voy a decir una cosa. Tú ve ahí y pídele a Dios que nunca hagan un evento para beneficio de tu vida. Ay, Dios, exactamente. Amén, amén, hermanos, claro. Es muy bonito estar de este lado, pero es bien fuerte estar del lado del niño. Es bien fuerte perder la humildad del pedir ayuda. Chéquate lo que dijo ahorita la tía. Es bien difícil el papá, imagínate, tú crees que no es difícil ir de basurero en basurero a buscar botellas, aguantarte la peste que es de una basura, para ir a vender, para que puedas llevarle el pan a tu bebé. Y luego no sabes si es el pan o el medicamento, necesitamos dinero para ayudar a un pequeño que estás viendo en pantalla. Y él se llama José Manuel, tiene fibrosis en quísquica del páncreas. Te lo estoy diciendo para que sepas de quién estamos hablando. Cinco años el pequeñito hermoso, una vida futura. Es un niño que necesitamos dar mucha calidad de vida. Ayúdanos a cambiar esto. Y quiero agradecerle a la gente que nos ha ayudado a llegar a los 5200 de los 20 mil que necesitamos. Claro que sí, un aplauso para ellos, para todos ustedes. Pero queremos que más nos llamen y vamos a hacer un pequeño corte para que ustedes tengan la oportunidad de llamar. 13 40 20 21. Marca ya. 13 40 20 21. 13 40 20 21. Marca ya y cambiemos esa, 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 este, cifra. Es más, darnos tu nombre para decirte gracias. Así es. Pueden decirle a los hijos que marquen y que den su nombre. A los amigos, a los primos, a todos. A los nietos, a todos. Que el nieto haga el donativo. Que diga a ti, totata, totata. Ándale, ya. Y nosotros lo arrepentimos. Con eso ya sabemos que era ti, tata. Ok, vamos a un pequeño corte y regresamos. Marca ya. Te esperamos este 15 de octubre en las oficinas de Cáritas de Monterrey para dar inicio a la campaña Mano con Mano. Ayudemos de corazón. Habrá bazar, recolección de donativos en tiendas de autoservicio y cáritas parroquiales, así como boteo en plazas comerciales. Participa con tu donativo en efectivo o en especie. Juntos lograremos la meta. Tu generosidad ilumina corazones y transforma vidas. Deja atrás esos días grises en los que tenías que pintar así. Entra a un mundo de colores con el totalmente nuevo Paint Blast 500. El innovador y potente sistema de pintura muy fácil de usar. Paint Blast 500 es ligero. Se encarga del trabajo más pesado porque es más poderoso, más preciso y más veloz. Ven por tu Paint Blast 500 hoy mismo. Búscalo en tiendas de prestigio. Vas a hacer dieta, usa Nutribullet y verás que es más fácil. Vive hoy el efecto Nutribullet y logra la figura que tanto deseas. Te invito a que vivas el efecto Nutribullet. Reciba una mejor nutrición y siente como tu cuerpo responde a una alimentación con mayor potencial. Lo que te propongas, lógralo con Nutribullet. Te esperamos este 15 de octubre en las oficinas de Cáritas de Monterrey. Para dar inicio a la campaña Mano con Mano, ayudemos de corazón. Habrá bazar, recolección de donativos en tiendas de autoservicio, en cáritas parroquiales participantes y voteo en plazas comerciales. Participa con tu donativo en efectivo o en especie. Juntos lograremos la meta. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del Canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al Centenario de la Constitución. A la conquista de nuevas audiencias. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Nosotros como maestros, como padres de familia, pues nos sentimos muy contentos de ver a mis niños venir a la escuela. Ver que su salón está muy limpio, bien pintado. Este impacto ha logrado que haya más interés por mandar a los niños a la escuela. Con el programa Escuelas al Cien se atienden 16,400 planteles. Y ahora contamos con 24,500 escuelas de tiempo completo. Y es increíble ver como pequeñas cosas hacen grandes cambios. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Todos los negocios inician con un emprendedor. Esa persona que usa sus ideas para transformar su vida y la de los demás. Si tú también quieres crear o expandir tu empresa, asiste a la Semana Nacional del Emprendedor. Del 3 al 8 de octubre. Expo Santa Fe, Ciudad de México. Regístrate. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República. Te esperamos este 15 de octubre en las oficinas de Cáritas de Monterrey para dar inicio a la campaña Mano con Mano. Ayudemos de corazón. Habrá bazar, recolección de donativos en tiendas de autoservicio y cáritas parroquiales. Así como boteo en plazas comerciales. Participa con tu donativo en efectivo o en especie. Juntos lograremos la meta. Tu generosidad ilumina corazones y transforma vidas. Queridos amigos, queremos, los invitamos para que pongan atención en el siguiente video. Porque van a escuchar de viva voz de José Manuel, el niñito por el que estamos haciendo todo esto, lo que platica, lo que dice de su encuentro con Dios. Ay, qué bello. Pongan atención. Pues yo ya he vivido con varias mamáses que, pues sus hijos se han ido, le digo, y es muy, es muy duro. Es muy duro y él me dice, mamá, dice, a veces me voy, dice, pero me regresa Dios, me dice que todavía no me toca. Le digo, no, mi hijo, le digo, tú como quieras, le digo, vas a este, a estar mucho tiempo con nosotros. Digo que Dios siempre ha estado con nosotros desde que mi hijo nació. ¿Quién sabe? O sea, yo siento y, pues, no, yo digo que Dios siempre, no nos ha dejado. Le digo, aunque sea de poquito y con él, le digo, no, no nos ha dejado Dios. Hasta platica porque nos saca de cosas así, dice, mamá, ¿qué crees? Me fui al cielo con mi papá Dios y me aventó. Dice, me aventó porque él dice que todavía no voy a estar aquí. Pero bien curioso que se agarra a platicar con ellos. Le digo, dice, mamá, ¿cómo que, cómo que te dice eso? Le digo, sí, mamá, dice eso. Me quedo así, le digo, pues, me da miedo, me da, no sé, me da, no, pues, yo me agarro a llorar. Le digo, pues, siento feo que el niño me diga eso. Pero, pues, le dice a mi hermana, no, hombre, déjalo. Dice, a lo mejor son niños que, pues, todos dicen que tienen su ángel. Le digo, pero quién sabe, déjalo tú, échale ganas. Dice, siempre me ha dicho eso, que le eche ganas. Dice, tiene que salir adelante, dice, el tiempo que Dios no lo deje. Este, empezaron, este, con, con la enfermedad de él. Fue que yo me quise meter, este, a, a la iglesia y pedirle a Dios. Y creo que, pues, también, este, pues, no nomás por parte de uno que yo le estoy echando las ganas, este, pues, también por, de Dios me, no me ha dejado. Que digo, no, Dios no me va a dejar. Y gracias a Dios hasta ahorita no me ha dejado. Estoy bien agradecida con Dios y con la gente que me ha abierto puertas. Dice que ve a los niños allá arriba. Y por, dice que también sueño con ellos y que está con, y que está con Dios acostado. Que está con él. Que con, que cuando se duerme, que allá mira a los animales, que allá no, no hay ninguno humano. Y dice que también, que ahí hay varios señores. Y que ahí está Dios con, con él sentado al lado. También dice que platica con papá Dios y dice que, que, que Dios va a estar siempre con él. Sé que hay gente buena porque nos ha tocado mucha gente buena. Le digo, pues, mis hermanas van y trabajan en casa y, pues, ya, aunque sea poquita ropa, y ellas me la dan para venderla en el mercado. Sí, sí, yo sé que hay gente muy buena. Y espero, ¿verdad? Ojalá y que se les mueva el corazón. Este, pues, le digo, más que nada para él. Pues, yo les pido que me ayuden. Más que nada para el niño, no para mí, ¿verdad? Para el niño. Y siempre se los voy a agradecer. Y muchas gracias y me quieren ayudar, que Dios los ayude. Fíjense nada más, las palabras de una madre, ¿eh? No para mí, para mi hijo, porque él lo necesita. ¿Y qué dijo? Espero que a mí también me ayuden. Porque ella ha visto los otros programas donde siempre se ha ayudado a las personas. Fíjense nada más, todos somos creyentes. Y sabemos que tenemos un ángel cada quien. Siempre desde niños rezamos, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desaparece ni de noche ni de día. Todos tenemos un ángel. Los niños lo tienen más presente. Ustedes, ese viaje que hizo el niño, fue un viaje espiritual. ¡Wow! Claro que llegó con Dios. Y claro que Dios lo regresó aquí a la tierra, pero lo regresó también con una misión. Pero para que él cumpla esa misión, necesitamos ayudarlo. Aporten, por favor, por lo que más quieran. Lo que más quieren son sus hijos. Aporten en el nombre de sus hijos. Fíjate que hay una canción que se llama Cara a Cara. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, ¿cómo no? Donde dicen, no sé, no me imagino el día que te vea, Jesús. El día que te vea, no sé si hasta voy a poder voltearte a ver. Porque dicen que es una cosa impresionante de luz que te deslumbra. Entonces, imagínate tener esa experiencia, esa experiencia tan maravillosa que el pequeño tuvo. Dime, por el amor de Dios, o sea, trae ya un mensaje. El mensaje es que seamos humanos. La raza humana se está distorsionando, Lázaro. Nos estamos comiendo entre todos, en vez de ser un equipo, nos estamos, pero pum, pum, quitando. ¿Qué pasó? O sea, hay que apoyarnos, somos hermanos. Llega un momento, como dices tú, nada más para nosotros. ¿Cómo que nada más para nosotros? También es para nuestro prójimo. Exacto. Dime, por el amor de Dios, a José Manuel, nuestro niño, llamado mensaje de Dios, necesita 20 mil pesos, donde tenemos 11.250. Gracias a esa gente hermosa. 11.250. Gracias a esa gente hermosa que ha logrado esta meta, pero tenemos las llamadas salvadoras. Necesitamos llamadas salvadoras de cantidades buenas también. Queremos agradecer a la persona que donó 3 mil pesos, 3 mil pesos. Oye, le dieron sus vidas todo. ¿Quién puede seguir el ejemplo de esa persona que donó 3 mil pesos? Ahora, 3 personas, no necesitamos más. 3 personas de 3 mil pesos y con eso Dios nos da la bendición de poder cambiarle la vida a José Manuel. O una persona que diga, oye, voy a donar unos 10 mil pesos, que es más o menos lo que nos falta. La verdad, para una buena obra, si te fue bien, si eres agradecido, pues también puede ser. Pero todo lo que nos donen está perfecto porque estás ayudando y porque eres parte de este niño, quien realmente es un milagro. Eso que contó que Dios lo regresó es por algo, porque es alguien para ser grande y tú puedes ayudar a que sea grande y a que tenga una buena calidad de vida, marcando el 13, 40, 20, 21. No podemos dejar a este niño solo. ¡Estados Unidos! No podemos dejar a su mamá solos. Y no podemos dejar a su tía guerrera y, pues bueno, que es un héroe para mí en esta historia. No hay nada más cierto, mi querido Polito y Edith, no hay nada más cierto que la verdad de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras es la verdad absoluta. Y en ellas Jesús dice, yo te daré el ciento por uno de lo que tú des a tu prójimo. Amén. El ciento por uno. No te doy el doble ni el triple. El ciento por uno. Te lo doy en salud, te lo doy en lo económico, te lo doy en lo laboral, te lo doy en amistades. Te lo repones cien veces más de lo que tú diste. Si no lo hacen por convicción, háganlo por conveniencia. ¡Nos conviene! Tenemos tres minutos para tener llamadas salvadoras. Tú puedes ser nuestra llamada salvadora, marcando ahorita el 13, 40, 20, 21. Y lograr la meta. Son 20 mil los que necesitamos para medicamentos para este pequeño. Este pequeñito necesita medicamentos, curaciones. ¿Qué más necesitamos, Lázaro? Porque necesitamos ya que sepas para quién. Este pequeño que estás viendo ahí, que no ha podido salir a su casa. No puede salir de su casa porque lo tienen que cuidar bastantísimo. De veras. Y puedes marcar tú a Caritas y saber de su caso cómo va. La historia. Son transparentes en Caritas. Y con estos 20 mil no creas. No, no. Es que Caritas consigue un mejor precio para poder ayudar de todos sus medicamentos que necesitas. ¿Ok? Esto sería, en particular o en otras cosas, sería mucho más dinero. Ahorita Caritas lo que necesita nada más es esto porque hay mucha gente que está colaborando. Necesitamos nada más este dinero para poder continuar con un medicamento de él. Por favor, ayúdanos. 13, 40, 20, 21. Necesitamos que seas tú la llamada salvadora. 12 mil 250 pesos. Nos faltan 6 mil 750. Tú puedes hacer la diferencia. Nos está viendo José Manuel, su mami, sus hermanitos, su segunda madre, Marisela, el papá, los abuelitos. Todos están ahorita esperando, esperando que se logre la meta de los 20 mil pesos. Ya falta poco. Ayúdanos. ¿Qué te cuesta? Ponte la mano en el corazón. Hoy por José Manuel. Mañana puede ser por ti. Una llamada salvadora, que sea como la tuya, que marque y que diga, yo estoy con José Manuel. José Manuel, mi vida, tú nos estás viendo, chiquito. Y ahorita van a marcar todos, vas a ver. No estás solo, papacito. Ahorita nada más que están ahorita todos como que acomodando la onda. Pero no vas a estar solo, papá. Mira lo que llevamos. Llevamos 12 mil 250 pesos, José Manuel. Y tu familia va a respirar. Lo vamos a lograr. Vamos a llegar a la meta, los 20 mil. Mira que me llamó, como que me llamó Lázaro. ¿Cómo me llamó Lázaro? Edith. Edith. Me llamo Edith. Edith Murrieta. Marquen, por favor, al 1340-2021, toda la familia regia, todos los de Estados Unidos, ¿dónde están todos los de Houston? Marquen, por favor, necesitamos, nos faltan dos minutos para nosotros. Dos minutos y medio. Dos minutos. Dos personas que marquen ahorita cinco y cinco. Ustedes pueden hacer el milagro. Cinco y cinco. Márquenos, por favor. O tres, tres y tres. O tres, tres y tres. Órale, va, pero venga. Vamos, ya, son dos minutos y medio. Marquen, por favor, ponte las pilas. Lo puedes poner, habla con la operadora y dile cómo ponerse de acuerdo. Tú dile, tantas mensualidades, ten, pero ya, ¿cómo dame con tres mil pesos? Yo, no te preocupes, ¿a qué horas te lo mando? ¿En dónde? ¿En qué cuenta? Ahorita la operadora te lo va a decir. ¿Cuál? Al 1340-2021. Y si marcas de Estados Unidos, es al 011-5281-1340-2021. Ahí está la pantalla. Ahí está la pantalla. Se te pasó lo que yo dije, ahí está. También si estás marcando fuera de la República, dentro de la República, perdón, es el 01800-200044. También está la pantalla. Se puede hacer una transferencia también, bancaria. Claro, desde el celular ya todo se vale, mana. Todo se puede. Ahí hasta marcan ahí, ay, yo quiero esta foto. O te puedes esperar a que sea quincena, que te lleguen dineritos. Tú te pones de acuerdo, nada más, pues bueno, dices cuánto quieres donar. Hay facilidades hasta, pues digo, tres meses. Entonces, anímate. O si lo tienes de una vez, pues bueno, todo. Porque sí, la verdad, es un niño que vamos a apoyar. Y como dices, tú puedes hablar a Caritas de Monterrey. Tú puedes revisar cómo va el estatus y, pues bueno, cómo va saliendo adelante también la familia y el niño. Un minuto nada más nos queda y llevamos 13 mil 550. Si estás viendo esto. Para 20 mil pesos. Pues bueno, está en ustedes, está en ustedes. El diferido existe y el diferido nos puede salvar. A las seis de la tarde. Nos puede salvar. A las seis de la tarde. Y tú puedes ser uno de ellos. Tú si tienes a un compadre o alguien que sabes que puede, márcale, por favor. A lo mejor él nunca supo de este llamado y tú sí le puedes llamar. Llámale. De veras te necesitamos. Y tú puedes ser también vos, del José Manuel. Te mandamos un beso. Muchas gracias a toda la gente que marcó. Que logramos 13 mil 300, no, 13 mil 550. Un aplauso para ellos. Porque no es malo. Ya está marcando más gente. Hay gente que está marcando. Les agradecemos mucho. Ya está marcando más gente. El otro domingo esperamos decir la noticia de que sí se logró. José Manuel, mi vida. No te preocupes, papacito. ¿Cuánto llevamos ahorita? Mira, ahí viene. ¿Cuánto, cuánto? ¿Necesitamos saber? 13 mil 550. 13 mil 550. 50, José Manuel, no te preocupes. Pero están llamando. Están llamando. Están llamando. Y vamos a lograrlo. Y tú sí eres de esas llamadas que están hablándonos, salvándonos, salvando a José Manuel. Así es. De veras, que Dios te bendiga, que te llene de muchas bendiciones, que toda tu familia... Vamos a ponernos de pie. ...sea lo máximo. Gracias a todos. Porque ha llegado el momento de agradecerles infinitamente a todos ustedes todo el apoyo que nos han dado, el apoyo para José Manuel. Gracias por todas las llamadas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el diferido a las seis de la tarde.